La flota 152 de la Armada de China llegó el miércoles al puerto egipcio de Alejandría, donde recibió una gran ceremonia de bienvenida por parte de la Embajada de China en el Cairo y el Consulado General en la ciudad. A la ceremonia asistieron más de 300 personas, incluyendo al encargado de negocios chino interino, Ki-Kin Yang, el agregado militar, Yu Haibo, el cónsul general, Shunan Shan y representantes de la Armada Egipcia. La visita de la flota 152 es un gran evento en las relaciones China-Egipto y busca promover la cooperación estratégica bilateral en todos los ámbitos de ambos países. La flota 152, integrada por un destructor y una fragata equipados con misiles y un buque de abastecimiento integrado, realiza una visita amistosa de cinco días a Egipto. Durante la visita, la flota realizará actividades con la Armada Egipcia como maniobras conjuntas, demostraciones de equipo militar e intercambio de experiencias contra el terrorismo. Con información de la oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.